Sebastián Ariel Ramírez, el Rasta del Oeste, un hincha que ha seguido a Defensores de Cabaseres de hace años. Se viene a Cama con Díaz, el centro se atras, rebota, gol. El hincha va avanzando ahora, otra vez el conjunto de Defensores de Cabaseres con Garcino. Garcino que mete el pase para Ferralia, sí, Ferralia, sí, gol. Darín del corner, se frenó a Duré, metió el centro contra el área, despeja, Alegre con los puños. Balón arriba otra vez, otro despeje más de cabeza, avanza la visita, remata el número 5, gol. Bueno, ahí va avanzando el centro español, domina el número 3, ahí va Neas Martínez, centro contra el área, Alegre da rebote, gol de centro español. Ozuna para este tiro libre del centro español, se adelanta Ocampo, le pegó hace el arco, gol.